¡Muy buenas Wargamers! Yo soy Berudén y yo soy Rolcroft. Somos ForgeDevanteV. En este canal encontrarás multitud de entrevistas con profesionales del sector, unboxers, reportes de batalla y muchas cosas más, sobre todo temas de opinión personal. Así que, ¡Suscríbete Wargamer! Vamos ahora a colocar el otro hilo que va desde el fuselaje a la antena. Necesito plástico estirado. Y ahora necesito un tramo de hilo. Uno de los problemas de este hilo es que si es para pasarlo de un ojal a otro ojal, va bien. Pero para pegarlo uno de los extremos que no pase por el ojal, la cosa se complica un poco. ¿Puedes pegarlo mucho más complicado que el plástico estirado? Sí. Si no fuera, porque hay solución. Pasadme el avión, en hacer un favor. ¿Dónde está? Bien. Como veréis, el boquete por el que va a salir desde el fuselaje es bastante más grueso que el hilo. ¿No? Entonces la cuestión es la siguiente. Metemos un trozo de hilo, lo metemos por el boquitillo. ¿Vale? No importa el grosor. Con un trazo de plástico estirado, al cual le hemos cortado en bisel, lo empapamos con el ciano. Y la embude va dentro. ¿Se deforma la gota fuerte? Vamos a probarla ahora. En el avión real, el cable sale de una especie de pequeño tubo. Entonces, lo vamos a retirar un poco. Tiene un aislante, sí. Y lo cortamos con el cúter, no totalmente al ras. Vamos a dejar un poquito de... Lo hemos dejado un pelín. Ya, al tirar del cable, parece como si saliera desde dentro del... Pero no, en realidad está saliendo desde el laterón. Y ahora el problema es pegarlo con el otro. Y ahora el problema es pegarlo con el otro. Pensable pegarlo, ¿no? Antes de pegarlo. No hay problema. El mismo, el UNITREAD, el 8-0. Entonces... ¿Es el más grueso de los tres? No, el segundo intermedio. Sí, estaba puesto, pero lo he quitado. Calculamos el sitio en el que se van a unir los dos. El pelo mismo está puesto, pero lo he quitado. Colocamos... Colocamos... A ver, ¿dónde está? Aquí está. Colocamos el hilo que sube un poco de ciano, así. ¿Veis? Y lo pegamos al otro. Y ahora el acelerador. Los de pared están locos, eh. veréis que el que sube no ha quedado del todo tenso calorcito y lo pensamos pero entonces de forma de arriba no creo si tira si tira un poquito pero si lo aplicó poco a poco los suyos que tengan el mismo diámetro y todo deben de tenerlo no sé que haya jugado cogido dos distintos es que el otro ha hecho el única no 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 lo que queda de ciano se quema lo bueno del ciano es que si para limpiar un instrumento con ciano que si lo quema el ciano se quema lo calentamos bastante y rápidamente le aplicamos el calorcito en este caso lo tocas no nunca lo tocas estos son más duros de tensar estos son un poco más cuesta un poquito más pero se tensa se ha tensado ya un poco bueno se puede estar se puede estar calentando y que se parta o si seguro si quieres probar no 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 suele pasar muñeña mira y más o menos 70 más joder no no puedes pegarlo ahí con tantos dientes y nada para que vale este la pequeña cosa que está haciendo el ciano que le ha quedado le da la sensación del tensor se podría hacer imitándolo con una gota de pintura que es lo que normalmente se hace ahora vamos a hacer algo por el estilo pero con una pequeña variante en este unos 72 aquí veréis que aquí a este le faltan dos cosas le falta por un lado le falta el tubo pitón que vendría por aquí que si la tenía pasó a mejor vida en otra y la antena bueno además de ser muy larga es mala y es fea y después iría el cable hasta aquí este cable está por ahí el libro ese de algún buffer que había por ahí el libro está ahí el libro es cerrado esto me lo he traído para que veáis una cosa esta vez también muy característica podría ponerlo hacia la camarita lo que es es mira el libro de 2 meses 20 25 porque es la ley 3 de san martín así que vale este ya he encontrado en otras editoriales pero bien vamos a ver hay que documentar La documentación siempre es fundamental en el modelismo, ¿no? Bien, si os fijáis en el perfil veréis la característica de la antena de este avión. Bueno, es totalmente recto, es como una pértiga. Forma desde la cola, o sea, desde el mástil, no llega hasta la cola realmente, sino llega a un tensor que lo separa de la cola y forma una V y va hacia el fuselaje. Un estilo AS. Un estilo AS, porque será el mismo equipo de radio seguramente. Ambos son aviones alemanes de la misma época. Entonces aquí, el procedimiento lo vamos a hacer. Primero vamos a colocar un tensor, pero dejándolo un poco retirado. Después pegaremos el hilo abajo, arriba y finalmente a la antena. Pero a la antena la vamos a sustituir para hacerle algo más resistente. Y podrías también, Rafa, si quieres ponerle el pitón. Y el pitón luego lo vamos a hacer. Primer paso. Antena tomamiento. Después de 25 años, la antena ha freído el carro. Lo que yo digo es que los aviones, esto no se esperaba movilizar hasta la altura. ¿Podemos pasar la antena? No, 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 porque la necesito. No, no porque la necesito. Una de mis obsesiones en el modelismo es que las maquetas sean resistentes. Entonces, habréis visto lo que ha durado una mástil de antena hecha de plástico con muchos años encima. Entonces yo de un tiempo a esta parte sustituyo muchas veces los mástiles por metal. Y una de las cosas más prácticas que utilizo que he descubierto para hacer eso son horquillas del pelo. ¿Dónde, señora? ¿La horquilla del pelo? ¿La horquilla del pelo? Ahí va. ¿Son fin, o fin? ¿Hacen más chiles del pelo? ¿Cómo que es fin? Ah. ¿Son muy gordos? Ah, sí, claro. ¿Para unos 72 estos de gordos? Ah, espérate. Pásala. Para una antena de hoja, en principio, es gordo. Pero para eso está el mini taladro. Y hay que darle forma también. Procuremos que esté recta. Entonces, con el mini taladro, yo este disco, que es de fibra y demás, lo recomiendo mucho porque es muy práctico. A la hora de desbastar, y es muy seguro porque no parte con facilidad. Al igual, no, contrariamente a los ópticos que hay, como son de piedra. Entonces, yo este, a una baja velocidad, empezamos primero por cortar una parte que no me interesa. Un poco más de velocidad. Al medio, al medio. Ya hemos cortado la cabecera de la antena, que no servía para nada. No, 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 si no pedís agua. A un poco más de velocidad, yo creo que al máximo. Vamos ahora, los mástiles de antena son más anchos en la base y más finos arriba. Ya tienes la forma que buscábamos. Bueno, ahora vamos a afinarla un poco y a ver un poco forma más redondeada en los extremos. No, porque no lo puedes ir tirando. Me interesa ir tirando. No, digo para aguantar el... Sí, está donde la taqueta. Ya tenemos un mástil con la forma, con el grosor y completamente resistente. No, pero se hace otra cosa. Ahora vamos. Entonces ahora para el hilo... No me he traído las limas, la lima triangular. No, no me he traído la lima triangular. ¿Tú tienes una lima triangular por ahí? ¿Quería hacerle una mosquecilla? ¿Quería hacerle una mosquecilla? Bueno, te la haremos con esta. Lo que voy a hacer ahora, yo lo haría con la lima. Pero como no la tenemos aquí, pues... Te estás mangando todos los últimos. Por eso me llevo ya a tope. Estos son los otros discos que yo refería antes que son como de piedra. Estos discos son bastante peligrosos, se parten con mucha facilidad. Y esto hay que trabajarlos con mucho cuidado. Y con gafas. Y recomiendo gafas. ¿Y que no aparten? No, tampoco... Pero bueno. Y da una baja revolución. Cuando se trabaja con estos discos, imprescindible. Trabaje seguro. Trabaje seguro. Trabaje seguro. Trabajar. 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 Trabajando, ¿y tú? Trabajar pérlido... Ésto es normático. Tú está de agua ahí, ¿no? Ya ha pasado. Hay griebal de agua, abrazando bien. Trabaj packed... Avoy distrito. Va a consistir. Várituando... Y vale. Ahora mismo tendríamos una muesca, una especie de gancho, un poco grande, pero unos 72, pero ahora eso lo vamos a solucionar. Y entonces ahora esto, que no queda ahí un poco exagerado para la escala, simplemente lo doblamos. Con cuidado porque se podría partir. Me ha pintado un ciruelo. Bueno, bueno, termine de doblar. Me ha pintado un poco. La pica se desellizando. Bien. Pásalo, pásalo. Primero he hecho una muesca, como ha quedado muy grande, la he doblado para que se pliegue. La muesca la he hecho en la punta, ya ha quedado un poco redondeada y un poco grande. Entonces lo he presionado y lo he doblado para que quede más pegado. Entonces ahora por ahí se pasaría el hilo. Como veréis los materiales son nada complicados. Bueno, con la nopa manejado. En realidad los mástiles de antena... A ver, el librillo del ciento no me cae por ahí. Abajo, abajo. ¿Este? Sí, eso, pásame. Este, este, este. También cualquier edulador. Vale. Si os fijáis, es un avión de verdad. Restaurado. Restaurado, en vuelo hasta que se pegó una piña por una tontería del piloto. Sí, perdón. Sí, a ver si se ve. Ahí se ve un poquillo. No soy ahí al lado de donde estaba la cabeza del tío o del piloto. Sí, sí, pero creo que hay una tona que se ve más de cerca. La documentación, ya lo hemos comentado antes, siempre es fundamental y es útil. Sí, pero creo que hay una que se ve mejor. ¿Pero cómo lo has hecho, Rafa? ¿Has lijado hasta que has dejado una zona mucho más fina? He dejado esta y una muy fina. Y eso, como una especie de ganchito. ¿El ganchito es porque va a doblar? Y lo he doblado al final para que se pliegue, para que quede más pequeño. Porque ten en cuenta que este grosor, el grosor de la A esto es muy gordo. Y entonces, para reducirlo, lo he presionado y lo he doblado sobre sí mismo. Y ahora, sobre esa muesca, y si os fijáis, en un avión del estilo que es este. ¿Esto no tiene la que ver? ¿No es la que ver? Este es el mismo avión. Este es el mismo avión. Por eso me he traído la que ver. ¿La viña? Esa es la cola. Aquí se ve un poquillo. Aquí se ve un poquito. ¿Veis que tiene un pequeño gancho en la parte de arriba? Es un gancho. Enriera es un gancho. Yo he pensado mismo que este es el sello de casa y no lo he hecho el cambio. Yo he pensado mismo que este es el sello de casa y lo he hecho un poco. Y no he empezado el fotógrafo. Aquí creo que se ve un poquito también. A ver, sin este se ve un poco mejor. ¿El gancho ya va con un gancho? El gancho ha volado. ¿Quién tiene el gancho? Yo también he llevado el gancho. Aquí se aprecia un poco. ¿Qué? No está... Perdón, funciona así. ¿Dónde está el mástil? ¿La ves, chicos? El Carlos ha ido. El Carlos ha ido. Dámelo, todavía no he terminado con él. Va cabiendo la gente. Bueno, pero ahora esto hay que insertarlo. Entonces, para eso necesitábamos el mástil original. Y aquí se le ha caído un poquito. Entonces, vamos a... Para darle la medida, ¿no? Darle la medida. Siempre será un poquito más para poderlo meter en los rafos. Ahora, vamos a darle la medida. Este se le ha caído un pedacito. O sea, que será para... O sea, ya si con 25 años no se va a dejar cachar. Ah, aquí es uno que se lo pongo. Un pedacito de folio blanco, ¿no? Para estas cosas, ¿no? Que ya tengo una relación de taladra. Y hemos marcado. Y ahora otra vez con el mismo taladro. Bueno. En el punto en el que habíamos marcado para la base. Y ahora reducimos el avance. Esto lo podemos hacer ya con el otro. Acá se lo tiró, ¿no? No, pero... Estos son de la otra parte. Pero no son estos, que son de solamente... ¿Qué? Ah, ahí está la foto. Esa es la foto que están buscando. No se lo entiende. Y ahora reducimos en la base hasta dejar lo que sería un pincho. Que ahora ya partimos. Ya tenemos nuestro mástil completamente metálico y resistente. Se va a otra pelogado. Y le diferenciamos respecto al otro. Ya vito. Es mucho más fino. Ahora, donde estaba, haremos un taladro. Insectaremos la... Un taladro que se haya respondido. Un taladro que no. No, hombre, un taladro con el ciano ya ha resolvido. Es muy guapo. Tiene que ser el cincuenta de el bonfeterero de la vida. Y aquí tenemos... Es mucho más... Tiene que ser el cincuenta de los bonfetereros de la vida. Y aquí tenemos... Tiene que ser el cincuenta de los bonfetereros de la vida. Aguja de 0,5 Porque la otra la tengo en mi casa Aguja o broca Broca Eso ahí con la velocidad Sube el manual, ¿no? Es que falta un regulador de velocidad Lo pueden poner bajito, que lo frene Incluso con el dedo Y lo pueden meter Esto puesto en la misma velocidad, mira Lo dice José Entonces lo vas controlando con el dedo Entonces Vamos a ver Vamos a ver, dijo un viejo ¿Veis? Presiona con el dedo y digo Voy a ir cargando toda la velocidad Pero me parece que no estará grande ¿Va en el sentido contrario o para dónde sigue? Ahora sí Parece que he girado aquel lado Todavía Ya tenemos hecho el poquitillo Y ahora la antena, ¿dónde anda? Ahí, encima del carrete Encima del carrete Lo vas a dejar Se ha perdido Se ha perdido Se ha perdido A mí no es que se ira de ciego ¿No? Mientras no, que aquí hay un agujero negro Sí, no 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 ¿Se te comentó, Rafa? Tienes que le ato un poco Tontilla Tontilla Está un poco torcida Y después Tiene los latigazos, ¿no? Y yo Estamos aquí Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora queda la ocasión Hay que tener mucho cuidado Con la simetría Con la alineación De las alerones De los trenes Etcétera, etcétera, etcétera Si te ha gustado el vídeo Coméntalo Dale like Y compártelo Nos ayudaría muchísimo Wargamer Y por supuesto No te olvides de suscribirte No te olvides de suscribirte